Flotar es sólo el primer paso para conquistar las superficies líquidas. Caminar sobre un río sin mojarse es otra victoria aún más compleja. Los zapateros andan sobre el agua en sentido literal. Su pequeña proeza es posible en parte gracias a su reducido tamaño, pero también debido al dominio que han conseguido sobre la física. Su éxito, su habilidad para no hundirse, se basa en el aprovechamiento de la tensión superficial de las moléculas de H2O. La superficie del agua, sobre todo cuando está quieta, se opone a ser atravesada. Como un cuerpo sólido. Su resistencia es menor, pero está ahí. Los que se hayan tirado a una piscina sin medir la contundencia del golpe lo saben bien. El zapatero usa los mismos principios para permanecer a flote. Vive sobre aguas tranquilas y sus patas especiales, recubiertas de finas vellosidades, le confieren la capacidad de deslizarse magníficamente sobre su medio, sin cruzar la superficie húmeda. Creando en cada apoyo un pequeño socavón líquido, pueden permanecer estáticos, sin hundirse a la espera de una presa o una pareja. El esquí acuático es lo más parecido a caminar sobre las aguas que el hombre ha logrado.